hola hola amigos bienvenidos a yo yo juegos hoy estamos en club roblox y les traigo la segunda parte de la decoración de la pequeña casa en la isla espero que les guste mucho y empecemos ahora y ahora sí chicos en esta segunda parte vamos a ver la decoración del dormitorio de los niños de sophie de alex y también el de flor también mi dormitorio y el baño vamos a empezar ahora porque flora está llorando muchísimo tiene mucho sueño y como pueden ver sophie ya se encuentra bien estoy súper contenta porque sophie se ha recuperado como vieron en el vídeo anterior no caminaba no quería comer no jugaba y ahora sí ha vuelto a la normalidad así que estoy súper súper feliz en el vídeo anterior habíamos visto la cocina y el comedor hice algunos pequeños cambios en la casa como por ejemplo agrandar este sector en el vídeo anterior vieron que terminaba aquí la casa bueno agregué una habitación más hacia afuera donde puse unos divertidos juegos seguro que sophie alex van a pasar unos ratos súper divertidos aquí y yo también con ellos obviamente además que el pinball me encanta no sé si lo han probado ustedes pero a mí me divierte muchísimo y que genial que podemos jugar de verdad me encanta vieron ese tiro impresionante bueno volvamos a lo que estábamos si salimos de esta habitación vamos a ir arriba a ver el dormitorio de los niños voy a poner a flor en un cochecito así me puedo mover mejor la vamos a poner en esta cunita a ver cuesta mil tokens le equipamos y listo ahora sí bueno a flor no le gusta dormir aquí pero es sólo por un ratito hasta que les muestre cómo ha quedado este dormitorio y luego la llevaré a su cunita este ropero se abre a cada rato se abre la puerta pero miren qué bonito que ha quedado este dormitorio me gusta muchísimo y parece que a sophie y a alex también les encanta miren qué genial esa pizarra con algunas anotaciones sophie no te subas arriba del escritorio que te vas a caer en este escritorio sophie y alex pueden hacer sus tareas tienen una cama cucheta súper bonita que combina con la habitación y al lado lo que hice fue un pequeño baño para los niños una pequeña bañerita con algunas decoraciones súper kawaii y su pequeño inodoro ahí para que puedan venir solitos ha quedado súper genial y ahora vamos a ir a ver la habitación de flor de paso la llevo a dormir porque como pueden ver sigue llorando espero que les guste mucho y les sirva para decorar sus casas algunos otros pequeños cambios que hice en la casa fue en las ventanas y en las puertas porque como agrande la estructura de la casa bueno me pareció que combinaba mejor si ponía todas las ventanas iguales y además utilice estas puertas para que no se vea para adentro al lado de la cocina hacia la derecha en la primera habitación lo que hice fue decorar la habitación de flor ustedes recordarán que hay una sola habitación grande al lado de la cocina bueno yo la dividí en dos partes para hacer mi dormitorio y el de flor aquí como pueden ver está el pequeño dormitorio de flor súper súper cute ha quedado súper bonito y me encanta este dormitorio de flor también vamos a ponerla a dormir así deja de llorar pobre flor no sophie alex dejen dormir a su hermanita ay dios mío estos chicos se portan mal a veces y como les decía al lado de la habitación de flor decoré mi propia habitación apenas entramos vemos un pequeño lugar de descanso con un sillón donde me puedo sentar a tomar un café viendo la playa y miren qué genial qué bonito ha quedado este sector muy estético estoy súper contenta con esta casa creo que es mi favorita ahora y creo que a los niños también le gustó muchísimo porque están bailando y festejando a sophie se la ve súper feliz me encanta por aquí coloque algunas decoraciones voy a dejar abierta esta puerta porque alexa está jugando súper contenta en la playa y todavía me faltó hacer algunas decoraciones aquí afuera así que eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo porque la casa ha quedado muy grande y me llevó mucho mucho tiempo hacer todas estas habitaciones pero valió la pena porque ha quedado súper bonito me encanta y espero que a ustedes también les guste mucho y por último me faltó mostrarles el baño muchos me han preguntado dónde iba a poner el baño bueno en realidad ya viene una pequeña habitación apenas entramos a la casa si recuerdan del vídeo anterior lo que yo hice aquí fue el living y en esta pequeña habitación que ya traía algunos accesorios de baño coloque algunas cosas más y creo que ha quedado súper bonito también con esas paredes tridimensionales que me encantan en general la decoración de la casa no tiene secretos o algunos trucos muy complicados para hacer por eso no hice el speed wheel porque en ese caso tendría que desarmar todo y volverlo a hacer sin embargo si tienen dudas o no saben cómo hacer algo me pueden dejar aquí abajo en los comentarios y voy a tratar de ayudarlos bueno y si veo que hay muchas preguntas o se complica demasiado intentaré hacer el speed wheel en otro vídeo así que dejen aquí en los comentarios si les parece que es necesario de todos modos al final del vídeo voy a dejar un house tour más detenido más detallado para que puedan copiar algunas de estas ideas o todas si les gusta creo que en esta habitación por ejemplo lo más complicado que puede haber es hacer el ropero el armario pero ya hay un vídeo en el canal donde les muestro cómo hacer esto les voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que puedan ir a verlo si lo necesitan lo que utilice aquí arriba para simular ropa son tablas de cocina que pueden encontrar aquí en la parte de cocina con el nombre de bandejas el escritorio lo hice uniendo cajones que están en el sector de dormitorios con unos estantes más precisamente el que dice caja de pared lo cual pueden encontrar en las decoraciones para las macetas del bambú que se encuentran en mi habitación lo que utilice fue algunos elementos que están en la sección de mascotas utilizo un tazón de comida y luego arriba un frisbee muchas veces para superponer algunos objetos podemos utilizar esto que dice tamaño de cuadrícula lo ponemos en pequeño y así como pueden ver podemos intersectar ambos objetos y luego simplemente le cambiamos el color y listo en la habitación de flor coloque tres espejos con luces para que se forme un espejo más grande y queda súper lindo y para formar la pileta del baño con ese espejo tan bonito utilice tres elementos el primero es el que está en el dormitorio donde dice mesa espejo salón también utilice cajones altos y lo tercero que utilice está en el sector de baños y aquí está el lavado de pared puede ser el grande o el pequeño como no lo podemos apoyar en el espejo más abajo porque se da vuelta lo que hice fue primero colocar una pared finita de estas que están en estructura para poder apoyar la pileta sobre esto ponemos esto cerquita de la pared luego colocamos la pileta a la altura del espejo una vez que ya tenemos la pileta apoyada quitamos el panel de madera y luego bueno acomodamos el espejo para que quede la pileta con espejo y una cajonera y así queda mucho más bonito miren que es genial colocamos los colores que necesitamos bueno aquí faltaría algunos cajones más del otro lado pero ya tenemos armado una hermosa pileta para el baño empecemos ahora con el house tour y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!